llevamos un minuto en el planeta, estamos hablando de 2-3 millones de años y de agricultor y ganadero llevamos en torno a unos 10.000 años. Ya hay registro en el Asia Media de que nos hacemos ya sedentarios y empezamos a ser agricultores y ganaderos y si ponemos en contexto en este reloj de 24 horas a los insectos, a los ácaros, ellos están aproximadamente unas 3-3 horas y media. En la vida del planeta, es decir, que nosotros tenemos que aprender muchos de ellos, llevamos un minuto y tenemos que respetar y saber manejar cada vez mejor el control biológico. Y mirad, deciros que el control biológico simplemente va a emular el control natural que ya ocurría hace 350-400 millones de años. Nosotros lo vamos a basar en el muestreo, por eso vuestro papel es crucial para que... Gracias. Gracias. Gracias.